jajaja entonces si yo 38 con las chicas quiere decir que que vamos los 38 todos juntos con las chicas es lo que somos 30 si no te da bueno escucha se puede entender este chiste cuesta el borde se puede dejar de joder un poco o te hago para ayer a repente 50 veces si tuve un numero par tiras la pelota para adelante si tuve un numero par la tiras para atrás ok y con las chicas y con las chicas nos vamos todo de caravana ahí esta nosotros tuve y si ya sabemos todo no te preocupes dale si es y con las chicas hacemos rápido online entonces si no se bien porque sigues jodiendo eh para divertirse si vamos vean 28 con las chicas aca 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 te voy a matar te voy a matar me dijiste que no se ibas a salvar No, no, ¡ay, ay! El niño chocó a las chicas ¡Llévenselos! ¡Puérdenme! ¡Ven! ¡Chico! ¡Podemos hacer nada! ¡Ahora no! ¿Podemos hacer nada? Chicos, a ver, ¿se pueden calmar un poco? Ey, tenemos que pensar un plan A mí no me miren Yo seré la vice-líder, pero en emergencia se me nubla la neurona ¿Vos, Gordi, estás bien? Sí, Jopi, Coltala León me llamó ¡Me pueden soltar! ¡No me voy a ir! ¡Ya está! ¡No me voy a ir! ¡Ey, ey, ey! A ver, si se entra, ¿no entendés que no se puede hacer nada? Está peligroso afuera ¿Vos no entendés que yo no puedo dejar a mi pela ahí? ¿Alguien entiende qué carajo pasó? Simon pasó Esa va a cobrar Si no puedo entender, se volvió loco de nuevo No, te juro que cuando la agarre lo voy a matar ¡Pero podemos bajar un cambio! Sí, y la voz también pueden bajar ¡Que quiero hablar con los que quedaron adentro, che! Gitana Jopi, vimos todo por televisión, ¿cómo estás? Bien, bien, estamos bien acá en la guarida ¿Cómo están ustedes? Bien, pero no entendimos nada Simón Se volvió loco de nuevo Cuando se echó a todos y lo tiene a Tiago ¿Simón? Eso no lo vimos por la tele Pero sí, fue él Se volvió loco Sí, tengan mucho cuidado Por favor, escóndanse Porque estoy segura que van a ir por ustedes ahora Mejor vamos para la guarida No, no, no No es peligroso Me parece que acá tampoco vamos a estar a salvo Dale, lo llamamos Tacho, por favor, te pido que lo encuentres a Tiago Mar, tranquila, lo vamos a buscar Déjeme con él ¿Qué quieres sentarnos? ¿Cuál es el plan? 38 con las chicas ¿Crees que saqué la plata al fondo y se... ¡No quiero que te calles un poco, Tiago! Se terminó la revolución pacifista, ¿estamos? ¿Qué? Yo lo dejó avanzar hasta acá, pero se acabó ¿Vos estás viendo mal otra vez? Sabés que me estoy quedando ciego, pero eso no importa Todavía veo bien Lo único que tenés que saber Es que después de las elecciones Va a cambiar todo Jay va a perder las elecciones A Jay no le importan las elecciones, Tiago Simon, si el público elige derribar el muro ¡No, Jay no vales, Tiago! Llame Jay y cinco tipos más comunes son los dueños del mundo Son los que manejan el planeta, ¿entendés? Simon Jay sos vos No, no, yo no soy Jay Y préstame atención porque este es lo último que puedo hacer por ustedes Después de las elecciones Jay los va a eliminar a todos Y yo lo único que puedo hacer Es ayudarlos a escapar Así que se van a ir Y no van a volver nunca más ¿Estamos? A ver, chicos, no se discute más Sí, se discute, Mar Porque hay que armar un plan Algo planeado, algo armado, elaborado No se puede hacer a locura que decís vos Y lo dice alguien acostumbrado a las locuras, ¿no? A Mineiri no le gustan las aventuras Así que no intentes nada, ¿ok? Incentivarlo a hacer esas locuras, te estoy diciendo No intentes No, ya está, chicos, ya está Lo vamos a hacer, ya está Mar ¿Sí? No entendés que ya tuvimos demasiado Ah, pero podemos tener mucho más Si querés, ¿no? Olvidar lo que pasó y recuperar lo perdido De Tiago estás hablando, ¿no? ¿Vos perdiste a Tiago también? Voy ¿Vos sos idiota, Tefi? ¿Y vos ya regalada, Cayo? ¿Quién cobró? Chicos, miren, para mí ya está, ¿eh? Yo lo voy a ir a buscar a Tiago Listo A ver, Mar, si entramos nos matan Y si no entramos a lo mejor lo matan a él Así que lo voy a ir a buscar, Rama No podés salir a los bosques Está lleno de guardias Los túneles también Volvieron con todo, Mar No me importa, Lucas No quiero que le pase nada a Tiago ¿No entendés? Lo voy a ir a buscar ¿Quién viene conmigo? Es muy peligroso Siempre el mismo cobarde de vos Mar 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 No se preocupes Silencio, viene alguien ¿Tenemos armas, Tío? Mar 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Te van a trasladar y vas a aprovechar el traslado para escaparte, ¿ok? ¿Y si no puedo? Yo me voy a ocupar de que puedas y voy a hablar con los chicos para que ni se acerquen. ¿Qué va a pasar con Luz? No te preocupes por eso, yo me encargo. Pero se tienen que ir. Los chicos no pueden estar acá. ¿Lo entendiste, no? No te dejes que están presos mi marido, flaco. Estoy harta de que lloramos cuando ya pasaron las cosas. Yo voy a hacer algo ahora. Si necesitamos refuerzo, no llamamos, Mar. ¿Por qué no volés con los demás? No, me parece que no entendés si ustedes son refuerzos. Si yo los necesito, les voy a llamar. ¿Está bien? Dale, dale, dale. ¡Refuerzo! Sí, dale, dale. No sé qué pasa acá en la barra. No sé qué pasa. Que virus o mucho pectoral, mucho abdominal, pero nunca polenta vos, eh. La verdad, eh. ¡Está que pela! ¡Ah! ¡Pela! No, Mar, Mar. ¿Qué dijiste? ¡Está que pela! Te dije que está caliente. Bueno, pensé que estaba pela. Estoy nerviosa, ¿no entendés? ¿Qué carajo pasó acá? No sé yo. Bueno, tenemos que encontrar una salida. Sí, tío. Dijo que están todos los que quedan las demás salidas. Sí, tomaron esta puerta. Es muy peligroso que él se acabe. ¿Por qué no nos vamos? Sale. Sí, vamos. No, por favor. No, por favor. No, por favor. No, no, por favor. Masaje de vos. Mar, soy Simón. Tuve que disimular y por eso pasó lo que pasó. En un rato voy a liberar a Tiago, pero necesito que ustedes se escondan. No se les ocurra aparecer por el NEO, ¿ok? Escóndanse. Hoy es un día glorioso. Los ciudadanos van a poder decidir su futuro. Van a poder elegir qué tipo de urbe quieren. Así que realmente es un día histórico. Señora, ¿qué hay de cierto sobre los rumores de su destitución? ¿Usted fue removida de su cargo? Bueno, me ves acá conversando con vos. Por supuesto que no fui destituida. No me fui a ninguna parte. Yo voy a cumplir con mi deber. Hasta el último día. Y mi compromiso con la gente. Según sus propias declaraciones, ¿usted votará por el CIA a derribar el muro? No puedo contestarle esa pregunta. Parece que no es apropiado. Sería voto cantado. ¿O no? Lo único que te puedo decir es que yo estoy a favor de la paz. A favor de terminar las diferencias. A favor de tender vueltas. Permiso. 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 Bueno, esas fueron las declaraciones de la jefa de ministro acá en el NED. Seguimos con ustedes. Muchas gracias. Sabía, 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 sabía que este pibe no se iba a dar vuelta. Escuchame. ¿Te atiende o no te atiende el enfermo de tu novio? Podés parar un poco, no le digas enfermo. Y sí, dijo que iba a salvar a Tiago. Ah, sí. Hoy casi nos mató a todos y lo metió preso a mi pela. Así que lo voy a buscar yo misma, Tiago. Jamás, Anil dijo que nos quedemos acá. ¿Qué dijo? Que nos quedemos acá. Bueno, voy a hacer todo lo contrario. No me voy a quedar acá. Pará, pará. Quédate acá. Marquese acá. Pero pará. No voy a controlar las elecciones. Voy a ver quién no hace fraile. Fraude. No me corrijas. Voy a controlar las elecciones. Y ustedes deberían hacer lo mismo. Evo, pensé que éramos la resistencia, no un grupito de cobardes. Corre. Mar, mar. Pará. Pará. No, pará. Tira a nosotros. Esperá, Mar. Ahí voy. ¿A dónde va? No pará. A votar. A votar no somos ciudadanos de la urbe todavía. David. Pará, ¿vos qué haces? Voy a buscar a Tacho. Lo llamé, no me responde, no volví. Estoy preocupada, así que lo voy a buscar yo. No te muevas. De esta forma no van a poder identificar que no estás en el auto. Y vamos hasta el último para hacer lo que te dices, ¿ok? ¿Ok? Vos te venís con nosotros. Tío, no me jodas. Hola, chicos. ¿Cómo están? Hola, bien. Venimos a votar. Marianela Rinaldi. Molina Prado Rojo. Lo que pasa es que me parece que Rinaldi me sienta como mucho mejor, ¿no? ¿Paso? Perfecto. Hola a todos. ¿Cómo están? Voy a votar. No te voy a dejar acá, ¿me escuchaste? No creo que eso dependa de vos, Tiago. Ahora tenés que hacer lo que yo te diga. Y déjame salvarlos antes de convertirme en esa mierda. No, bro, no te vas a convertir. Tiago, no hables más y haces lo que te digo. Hay rebeldes clasificados en los comicios. Necesito apoyo. Repito, Ordóñez y Molina Prado Rojo. ¿Cuál es el protocolo? No puede ser si les dije que se escondieran. ¿Para qué carajo hacer? ¿Qué pasa? No, pero no los puede matar. Lo necesitas, Simon. No, no creo que eso sea imposible. Vamos. Vamos, tenemos que rescatarnos. Mentirte atrás. Atrás, atrás, es que te veo. ¡Acelerá! ¡Acelerá, Simon! Tiago, no quiero levantar sospechas. O no sabés que hay cámaras de seguridad por toda la urbe. ¿Y eso? Escóndete, escóndete. Tapate con esto, toma. Y me mando a poner controles por toda la urbe. Ir a atraparlos como sea. Quédate callado. Tengo orden de requisar cualquier vehículo que circule por la zona. Sí, ya lo sé. Yo soy el que dio esa orden. Así que correte. Señor, sabe que no podemos hacer excepciones. Necesito requisar su vehículo. Ok, requisá tranquilo. Pero si llego a perder a los salvajes que estoy persiguiendo por tu ineptitud, te voy a dar de baja a vos y a todo este grupo de imbéciles. ¿Vos no sabés quién soy yo? Sí, señor, pero... Sí, pero nada. Estoy persiguiendo una pista muy importante. Y si me hacen parar acá, la voy a perder. Así que correte, idiota. ¿Pensaste que te iba a entregar, no? Digamos que sí. Bueno, relajate, hermano. Todavía sabemos el que está acá. Ay, qué fácil que fue. Bueno, es tu turno, Ramiro. Vamos que ganamos, ¿eh? No me miren mal. Dije... No dije a quién. No es voto cantado. Dije, vamos que ganamos. No... ¿Cómo va el partido? No me atiende nadie, carajo. No insistí. No me atiende nadie, carajo. ¿Me atiende mucho, Ramita? ¿Qué le pasa, mamá? Parece que se nos está pudriendo el rancho más, ¿eh? Sí. Eh, sí. Bueno, ya votamos. Sí. Gracias. Entendí, atendí. Luca, Luca. ¿Dónde estás, Tiago? ¿Te encapaste? Simon me está ayudando. Escúchame. Salgan todos de mí y pasan a la guarida. ¿Qué? Pasan a la guarida, carajo. Hagan mi caso. Rájate de ahí. Bueno, bueno, ok, ok. Chicas, vayan a la guarida, carajo voy por el resto, vayan por el escampado y apuro. Dale. Dale, 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 ahora, dale. ¡Dale, no! ¡A tu lado! ¡Luca! ¡Luca, vení! ¡No vayas a la venta! ¡Vá, dale, rama, dale! No quiero perder mi señal, no quiero mis alas dotar, quiero perder mi verdad. Vamos, vamos, vamos. ¡Para atrás, faltan los chicos! ¡Para! ¡Sában a tu poste! ¡Sában a tu poste! ¿Qué hago que haces con este garca? Está con los hordos, si ustedes rasquen, pasan. Y los chicos están adentro. ¡Están adentro! ¿A ustedes también los están persiguiendo? Sí, 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 los están persiguiendo, estamos en el otro. Tranquilos, nos vamos a escapar, ¿eh? Nos vamos a escapar. Nos vamos a escapar. Nos vamos a escapar. ¡No lo vas! ¡Vamos! Vamos a hacer esto. No, yo no sigo, yo no sigo de ahí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No podemos salir por acá! ¡No podemos! Esa es la idea. ¿No se dan cuenta que es una trampa? Nos quieren cerrar para entregarnos, tío. Confiemos en Saibon, nos va a ayudar. Vayan al campus. Yo me encargo de la situación acá. Es una orden. No hay caso, está... Está soltada. No les digo, créanme, de verdad, estoy intuitiva. Saibon nos va a ayudar, Mar. ¿Y por qué no son ser rontos, tío? Bueno, mucha alternativa no había. Jasmín, estábamos rodeada. Eso. Estoy seguro que está hablando de los guardias para controlarnos. Sí, para encerrarnos de por vida, ¿no? Listo. Ya no me traje. ¿No ven? ¿Por qué no decís la verdad, eh? No te vas más a decir que nos querés encerrar para entregarnos, ¿sí? A ver, vos, Jasmín, en tu visión, cuando viste que ellos... Fue acá, eran este lugar... Cortada, Mar, no me voy a hablar de eso. No voy a cortarla, chicos, nos va a matar. Es una bomba de tiempo. Mar, 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 quiero ayudar. Si no se los hubiera entregado, para qué tanta hueca. Sí, eso es verdad. Papá, a lo mejor no están listas las otras celdas. ¿La pueden cortar? Si nos hubiera querido entregarse, nos hubieran traído a los guardias. ¿De vos cortarla? ¿Qué te pasa que ahora de repente confesas en él? ¿No te acordás lo que hizo hoy en el muro? Simon está disimulando con Jay, haciéndole creer que no está de nuestro lado. Están cerrando los comicios. Perfecto. Si ganamos las elecciones, va a ser todo mucho más fácil. Te hago. Simon, lo vamos a hacer. Jay no nos va por perseguir si la gente quiere derribar el muro. ¿Ok? Vamos a ganar. Mejor siga intentando abrir esa puerta que no sé cuánto van a tardar a entrar. No, no, no. Están todos en la línea. Si uno flaquea, si uno baja los brazos, pierden todos. Resistir al enemigo que viene de afuera, pero... Eso. Que ganó y no. ¿En qué carajo está pensando? Ya fue... Sí. ¿Se terminó? ¡Se abrió! ¡Se abrió! ¡Se abrió! Ahora se tiene que ir. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No te vayas lejos, no te quedes solo. Si buscas afuera, encontrás algo. Siempre está esperando que te invada el miedo. Siempre está buscando que te quedes ciego. Sabemos que no hay pasado ni futuro ni instancias que nos separen. Y entonces... Sabemos que aunque queramos o no, vamos a seguir estando juntos. De un lado o del otro. Pero siempre en el mismo camino. Entonces te ataca. Y entonces te atrapa. Y después... Sienta y al final te mata. El lobo está aquí Acechando El lobo está aquí Matando El lobo está aquí Esperando El lobo está aquí Acechando El lobo está aquí Matando El lobo está aquí Esperando El lobo está Avanzando Retrocediendo Cruzando la línea Huyéndonos al pasto Siempre estamos trazando un camino Marcando una línea Hasta el final